¿Te ha pasado que explorando ya sea en la vida virtual o en la vida real ves unos descuentos y promociones y tú dices ¿Cómo me voy a perder esto y lo compras? Bueno, te cuento que ahí lamentablemente no es que hayas ahorrado, porque si compras algo que no necesitas, así está en descuento, no estás ahorrando, estás gastando. Acompáñame hasta el final de este video para conocer las 5 cosas en las que ya no gasto mi dinero. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Pequeño paréntesis antes de seguir con este video. Si quieres apoyar este proyecto de educación financiera, puedes hacerlo a través del Supergracias, una forma en la que puedes colaborar económicamente con este canal de YouTube. Para hacerlo, solo da clic en los tres puntitos, selecciona el gracias y aporta la cantidad que desees. El gracias en realidad es para ti, por seguir viendo este contenido. Bueno, este video quise hacerlo porque, sí, en este canal de finanzas personales no hay otra razón. Y es porque siento que muchas veces cuando uno habla sobre estos temas, y de hecho esta es una anécdota que siempre, siempre cuento, es que las personas creen que de repente uno tiene que ostentar el lujo o las cosas que hace para demostrar que es exitoso. Y lo primero que quiero aclarar es que el concepto de éxito es muy diferente para cada una de las personas. Hay personas que se sienten exitosas con un Ferrari y un yate, y eso está perfectamente bien. Y hay otras personas que se sienten exitosas, por ejemplo, teniendo más tiempo libre o pasando más tiempo con sus seres queridos. O, ¿por qué no? Viviendo como un estilo de vida que esté de acuerdo con su filosofía. Así que lo primero que te quiero decir aquí es que estas cinco cosas en las que dejé de gastar son básicamente cosas que a título personal antes sí creía que eran importantes. Y ahora me he quitado como esa maleta pesada de querer demostrarlo. Sobre todo, pues, por este estilo de vida que tengo de mostrar las cosas en redes sociales. Pero que al final dije, eso no va mucho conmigo, así que voy a dejar de gastar en estas cosas. Puede que tú aún gastes en algunas de esas cosas y no quiere decir que seas poco inteligente financieramente ni nada de eso, pero simplemente es como mi punto de vista de las cosas. Al final recuerda que las personas que ves a través de redes sociales solo dan su opinión, pero no es la verdad absoluta financiera. Así que, pues, bienvenido nuevamente a este video y vamos aquí con la cosa número uno. Cosa número uno, más bien ítem número uno, modas tecnológicas. Sobre todo cuando Apple saca su celular nuevo, todas las personas empiezan a decir, listo, ya salió el iPhone 15, fue el último que salió. 15, entonces voy a calcular cuánto va el 14 a ver si me puedo comprar el 10. Algo así sucede mucho y es que cada vez que sale un celular nuevo o un computador nuevo o de pronto una cámara nueva, creemos que de pronto tenemos que sí o sí empezar a comprar eso. Y la realidad es que seguramente ustedes han escuchado esto y es la obsolencia programada. Y es que todos los aparatos tecnológicos y los instrumentos tecnológicos están diseñados para empezar a ser inservibles dentro de unos años o para mejorar como su calidad para que nos mantengamos consumiendo. Esto es como una realidad. Hay varios estudios detrás de esto. Y lo más importante es que uno sepa a qué le quiere invertir su dinero y a qué no. Recordemos que hay como dos tipos de activos, ¿no? Unos activos que nos sirven para nuestro trabajo, que nos llenan el bolsillo y eso está perfectamente bien. Y hay otros que de pronto son por moda o por este FOMO, ¿no? The Fear of Missing Out Day. Lo tengo que tener porque ya todo el mundo lo tiene y se están agotando. Y mejor dicho, si no lo tienes, lo último no eres. Bueno, ahí hay que empezar a balancear un poco esas expectativas. Yo, por ejemplo, soy usuaria Apple, es decir, yo tengo Mac, yo tengo iPhone. Bien, son 500 dólares, no puedo elegir compañía. La batería siempre se descarga y la recepción no es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! Pero las compras que hago con Apple las programo para que me dure en mínimo 5 a 7 años. De hecho, el último celular, que era el 10, dejé el desmaquillador abierto. Entonces, cuando fui a apagar la alarma, se le regó encima y lamentablemente se dañó. Y ahí yo compré, en ese momento, que era 2022, el último iPhone, que es el 14 para esa época. Y ahorita mismo ya voy a cumplir un año con él. Salió el 15 y dije, no, voy a esperar porque aún funciona bien, tiene la capacidad que necesito, no está golpeado, mejor dicho, está prácticamente nuevo. Entonces, cada iPhone que yo compré me dura más o menos entre 5 y 6 años. Luego, en realidad, ya hay unas cosas de cámara y de espacio que uno tiene que empezar a cambiar. Pero, por ejemplo, esa es una maleta que ya me quité de tener que tener las últimas cosas tecnológicas de pronto por moda. Ahora, que hay que hacer una aclaración y es que si ese es tu instrumento de trabajo y sabes que con eso, no sé, puedes cobrar mejor o se va a aumentar tu nivel de ingresos, esta es una inversión que sí te invito a que hagas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero no lo hagas simplemente por moda. Número 2. Marcas de lujo. Eso es algo que nunca me ha llamado la atención. De hecho, ahorita hay una tendencia, no sé si ustedes la han alcanzado a percibir, que se llama como el lujo silencioso. Y las marcas, que antes ponían como aquí el logo gigante, ahora se están pasando a hacer prendas que casi no tienen logos, ni siquiera se sabe de dónde es, para basarse en algo que esté un poco más orientado hacia la calidad que hacia la marca. Pero, por ejemplo, nunca he sido fan de los bolsos con la L y la V o de repente de algunos tevis de alguna marca. Creo que eso es algo que, bueno, menos mal no tengo porque sé que hay personas como que les afana mucho tener estos lujos y poderlos mostrar y que tenga la marca gigante para que uno pueda percibir cuánto valió eso. Pero eso es algo que, bueno, a mí antes ni ahora me ha preocupado porque siento que cada persona debería ser como muy fiel a su estilo. Eso sí, hay una corriente del minimalismo que estoy intentando seguir y es comprar cosas de buena calidad que pueden ser de marca, pero para que también duren muchísimo tiempo. Justo porque hay, por ejemplo, una inversión en un par de zapatos que uno dice, bueno, estos zapatos me los podría poner casi que todos los días, son muy cómodos, por supuesto tienen que ser de marca si uno los va a dar así tanto trabajo. Pero pues hay otras cosas que de pronto un bolso o unas gafas de lujo o de pronto accesorios yo no tengo. De hecho, como pueden ver, no uso casi nada de accesorios, el único joya, obviamente, la voy a usar, pero no es algo como que me quite el sueño y en realidad no sé muy bien por qué. Sé que hay personas que esto de pronto sí les cuesta o les gusta, está perfectamente bien, solo recuerden que debe estar en su presupuesto. Número 3, viajes en temporada. Sé que esto es un poco conflictivo porque no todas las personas pueden establecer cuándo se van de vacaciones por su trabajo, de repente porque son colaboradores de una empresa o porque si son emprendedores tienen un pico de trabajo muy alto y muchas veces vamos postergando esas vacaciones. Yo he decidido calendarizar mis vacaciones incluso antes de que el año anterior termine. O sea que por estas épocas ya estoy haciendo esto para saber cuándo de pronto los precios están un poco más bajitos y cuadrar, digamos que, la agenda alrededor para poderme tomar esas vacaciones. Nadie va a arruinar las vacaciones de mi familia más que yo y tal vez el muchacho. Porque claramente cuando uno se va de vacaciones en temporada alta todos los precios suben, todo es muchísimo más lleno, las experiencias no son, digamos, las mismas que cuando está, por supuesto, más desocupado. Y eso es algo que personalmente he podido planear. Sin embargo, no hay que sentirse culpable si uno solo puede viajar en unas temporadas porque tiene vacaciones colectivas o porque sabe que siempre ahí el pico de trabajo baja. Pero lo más importante es que uno pueda comprar con mucha antelación y programar esas vacaciones con tiempo para que así sea en temporada alta no salga tan caro para el bolsillo. Número 4. Suscripciones varias. Esto es algo que se le conoce como los gastos vampiro, ¿no? A las personas que hablamos de finanzas nos gusta etiquetar todo con nombres que uno pueda relacionar. Están los gastos hormiga, ¿no? El cafecito, el cigarrillo, la cerveza o están los gastos vampiro. ¿Qué son esos gastos vampiro? Que siempre están ahí como pegados del cuello de uno y que se renuevan automáticamente. No sé si les ha pasado que ya uno se da cuenta que tenía ese gasto vampiro es cuando llega la notificación al celular de se te ha cobrado tanto de una plataforma y uno dice se me olvidó quitarla. Luego la quito y va consumiendo, va consumiendo. Algo que he aprendido, sobre todo en tiempos de pandemia cuando he estado buscando varias actividades para distraerme es que está bien tener algunas plataformas pagas que, por ejemplo, para mí vale muchísimo la pena. Aquí, por ejemplo, Spotify, escuchen Finanzas y Andanzas, que es algo que lo llevo pagando tres años pero no me arrepiento porque disfruto mucho de la música en diferentes espacios que carguen rápido. O sea, para mí eso es como un gran servicio. Y hay otras cosas que he decidido como dejar de lado. Por ejemplo, en pandemia compré, porque me bombardearon, una aplicación para hacer pilates de pared. Entonces decía, los primeros 14 días son gratuitos. Y yo como, bueno, maravilloso. Hice unas rutinas como tal vez siete días en total, ni siquiera seguidos. Y luego como que se me olvidó apagar la compra de la tarjeta de crédito y se robó por un año pilates de pared. Que si soy sincera, pues no es una actividad que hago de manera regular y haber pagado una aplicación de pronto no fue lo más inteligente en ese momento. Y otra cosa que también aprendí con mis finanzas es que, sobre todo con las plataformas de streaming, uno así las pague todas, no se alcanza a consumir la cantidad de contenido tan masivo que hay ahí. Entonces lo que estamos haciendo ahora mismo con mi pareja es que listo, pagamos como Netflix por meses, escogemos algunas películas que queremos ver, pero si de repente, no sé, queremos pasarnos a... ¿Cómo se llama esta? Si hay un estreno en Prime que queramos ver o de pronto cine más alternativo con Movie, entonces cancelamos la de Netflix y pagamos Movie el siguiente mes para ver las películas que hemos seleccionado. Antes, ¿qué sucedía? Que pues decíamos, bueno, tú pagas Disney y Prime y yo pago Netflix y Movie y entonces teníamos las cuatro, que claramente da más flexibilidad, pero que al final es un gasto innecesario porque uno no alcanza a consumirse todo el contenido que hay. Entonces lo que hacemos sí es turnarla. Es un poco más canzón, quité la tarjeta, pero bueno, es algo que el bolsillo va a agradecer. Número 5, pagos en intereses. Pero con esto sí he tenido como un toque toda mi vida porque hablo de mirandos personales y siempre he diferido mi tarjeta de crédito a una cuota. Cuando se hacen compras internacionales, a veces de manera automática se difieren a 24 meses. Entonces es importante que uno pueda, digamos, rediferir las cuotas a un número que le quede cómodo a la persona, idealmente si es uno porque no cobran intereses. Pero es que si uno se pone a hacer la cuenta y si uno se pone a hacer la tabla de amortización, que es como un cuadrado que le dice a uno cuánto uno paga en intereses, se va a dar cuenta que en realidad se van a intereses mucho dinero que al final no vale lo que uno pagó. Por ejemplo, unas vacaciones. Y si uno pasa un tarjetazo y lo difiera muchos meses, las vacaciones de por sí suelen ser costosas y cuando hay intereses uno empieza a pagar un sobrecosto, ¿no? Por haber pedido prestado ese dinero. Que no está mal, pero lo ideal sería, por ejemplo, ahorrar una parte y financiarse con otra o hacerlo a la menor cantidad de cuotas posibles. De hecho hay una aplicación muy chévere que les quiero recomendar que se llama Préstamos. Es una app que ustedes descargan y ustedes ponen el banco me prestó tanto a tal tasa a tanto tiempo y te vota cuánto estás pagando en intereses y cómo podrías hacer abonos a capital inteligente para bajar esa deuda mucho más rápido. Así que ahí les dejo ese recomendado. Y bueno, un bonus que me acordé en el camino de este video, ya sé que había hecho cinco, pero en realidad son seis con esta bonus y es bebidas en restaurantes. Yo por algún motivo no tomo, o sea, cuando almuerzo o como, no es necesario para mí estar tomando algo. De hecho me di cuenta que esto para mí, para mí, sé que no a todos les pasa, era un gasto hormiga porque uno pedía como su plato y un jugo que afuera puede valer ocho mil, nueve mil, hasta doce mil pesos lo he visto y eso representa más o menos el 20 o el 30 por ciento de la cuenta. Entonces no es que no tomen nada, pero de pronto hay que ser un poco más conscientes de cosas que uno va pidiendo de pronto porque le gana el ojo en las salidas y realmente al final no lo termina consumiendo. Entonces, por ejemplo, cuando uno pide pan adicional o cosas adicionales y al final no se las termina comiendo, pues es un desperdicio de comida y también un desperdicio de dinero. Lo que hago ahora literalmente es compartir la bebida con mi prometido porque sí tomo un montón, pero yo literalmente me tomo dos sorbos y hemos visto como un ahorro en nuestras cuentas. Esto es algo como muy personal, no les estoy diciendo que dejen de tomar bebida, pero hagan la cuenta la próxima vez que salgan y van a ver que el costo de la bebida es bastante representativo en comparación con el plato porque los restaurantes es a lo que más le sacan provecho, ¿no? Todas las bebidas como gaseosas, cervezas y jugos, hagan la cuenta y van a ver cuánto representa eso. Y bueno, esas son las seis cosas en las que he dejado de gastar mi dinero. Nuevamente un llamado a que esto no representa la realidad financiera de todas las personas y que hay gastos que para unas personas pueden ser ir racionales, pero para uno le van a generar comodidad y flexibilidad. Así que siempre empiecen a balancear si ese gasto que ustedes están a punto de hacer mejora su calidad de vida si es necesario y si no van a comprometer su futuro financiero por eso. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide de dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide desde Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.